Vecinos están pidiendo ayuda para que sea ingresada a un centro de salud una mujer con problemas mentales que lleva más de 9 años encerrada en su vivienda en el sector María Trinidad Sánchez en Jaina. Allá, Giovanna Núñez nos visita la señora. En total abandono vive María Magdalena Rodríguez de unos 45 años de edad, producto de su estado de salud mental. Esa señora fue una persona que dio clase, dio mucha educación, ahora se ve convaleciente. Ella está trancada, ella no come, ella tiene así llena de basura dentro de la ropa. Pasa el día enterecito porque yo vivo ahí y ella pasa el día entero boceando y caminando en la sala. Sus vecinos aseguran en que Rodríguez, quien era una destacada maestra, empezó a padecer de la enfermedad y que inició tratamientos apoyada de su esposo, quien más tarde la abandonó a su suerte junto a sus tres hijos. Uno mismo llamó el nuevo once y dice que no y son tres menores que hay que ayudarle porque los menores no trabajan ninguno de los tres. Entonces el sueldo que ella tiene no se lo dan porque como ella tiene problemas mentales, no le dan el sueldo que ella tiene. Desde entonces en el hogar donde vive esta mujer y sus hijos reciben la ayuda para comer por los vecinos, quienes aseguran que la mujer ya está en condiciones de ser atendida en un centro de salud, ante los ataques de gritos y hasta maltratos a sus propios hijos. Los vecinos expresaron que los medicamentos para el tratamiento de María Magdalena Rodríguez son muy costosos, por lo que se hace necesario su traslado a un centro de salud. Giovanna Núñez, NSDN.